Ni a la primera persona que se encontró por la calle, sino que fue directamente al sacerdote y profetizó. Para amonestar, aquel sacerdote era grande y a tiempo. Pero llegó el día que aquí en la tierra se desató esa promesa. Se desató aquel sueño de Dios grande para con Samuel y pudo entender Samuel y pudo escuchar la voz de Dios audible. Que la lámpara de Jehová fuese apagada, de que siguiera encendida. Porque la palabra de Dios gloria en aquel pueblo y en aquellos días a través de él. De todo lo que él trabajó. No te sientas pequeño. No te sientas que esperando el sueño te agotes y tus ojos se cierren. Porque cuando el sueño de Dios se efectúa aquí en la tierra para contigo, la cosa cambia. Tu alrededor cambia. Cambia tu escenario. Cambia tu alrededor. A favor tuyo. Y a favor de la promesa de Dios para ti. En el cielo. Ya se escribió. Lo que a partir de ahora vas a vivir. Recuerda esto. Dios te llama. Con voz audible. No te canses de esperar. A veces la espera es larga y podrás quedarte dormido. Pero el día que Dios tiene señalado para hacerse realidad. Tu sueño y el sueño de Dios para contigo. Amén. Ese día viene. Amén. Está pronto. Amén. Despiértate. Porque mañana te levantarás con una nueva visión. Amén. Con un nuevo rumbo. Porque es Dios quien te llamó. Amén. Gracias por acompañarme. Un saludo de vuestra hermana Rocío.